Hola buenas a todos que tal como estáis Me presento primero de todo soy SQB Si no os sale la pronunciación me podéis llamar Alex Hoy quiero haceros un trailer de mi canal muy rapidito Unos 3 minutitos Os quito 3 minutitos del tiempo para que sepáis Os quiero explicar de que va mi canal vale Primero de todo supongo que habréis llegado Viendo el videos del LOL Viendo el videos de League of Legends Habéis visto aquí a la derecha del video En mis videos relacionados Y es simplemente eso, mi canal está dedicado a League of Legends Supongo que ahora saldrá aquí arriba en grande Me taparé la cabeza, no lo sé No obstante también quiero deciros que aparte de League of Legends Mi canal también sube otro tipo de juegos Pero bueno, todo lo explicaré en un momento En mi canal podéis encontrar diversas cosas vale Primero vais a encontrar guías básicas de cualquier campeón Aquí se hará aquí un video Guías básicas de cualquier campeón Es decir yo cuando me saco un campeón Cuando haga un campeón que me interesa Haré una guía básica Y es muy básica, sobre todo es muy básica Vale, es para la gente que sabe No sabe que si comprarse campeón Sin comprarse otro campeón Por lo tanto miras a guía Dices wow este campeón me gusta Y me gustan las habilidades Pues me lo compro Son para estas guías vale Primero de todo también quiero deciros Que mi canal no es para profesionales Es para gente que está empezando O quiere aprender más del LOL Yo no soy un gran profesional Yo simplemente sé jugar y ya está Si queréis canales de profesionales No estáis en el canal adecuado Salíos y idos a otro Pero si queréis aprender a jugar Si queréis consejos Si queréis que os ayude Pues simplemente me lo tenéis que pedir Tenemos guías básicas Segundo tenemos todo el tema de las maestrías Subo cada día Diariamente Subo una página de un campeón de maestrías Lo tenéis aquí a la derecha justamente Y os explicaré Las maestrías que tiene ese campeón Por qué esas maestrías Y las runas que le vamos a poner Y aparte de eso Tenemos pues diversas secciones Que supongo que estarán por aquí abajo Podemos tener Tenemos secciones como Me enviáis vosotros un vídeo grabado Con LOL Recorder Me lo enviáis Yo lo subo Y todos los beneficios Que ese vídeo genere Van a ir para vosotros Ese vídeo genera 10€ O sea es un regalo de 10€ En Trio Points Tenemos una sección Que abría hace tiempo Así que se llamaba Kill the sub Matar al support En el que hacemos un juego Yo y un suscriptor Que contacte conmigo Haremos un juego Y será quien mate más veces al support Gana Tenemos un ranking Que hemos hecho ya dos vídeos de estos Tenemos un ranking En el cual El que quede primero De aquí a un tiempo Le hará un regalo Y después tenemos secciones diversas Tenemos partidas con subs Que hago cada dos semanas Más o menos Partidas random Cosas diversas Pero el tema de LOL Tenemos esto Después tengo una zona del canal Que es más personal para mi Yo amo los JRPG Yo adoro los JRPG Y amo mucho Final Fantasy Por eso mismo He estado haciendo La serie completa De Final Fantasy 7 La tenéis ya completa En el canal Son 60 episodios Muy buenos A mi la verdad es que Estoy muy contento Como ha salido Como empecé a hacerlo Y como he acabado Después he estado haciendo Super Meat Boy Ha sido una serie así rápida De Como de Intervalo Entre Final Fantasy 7 Y Final Fantasy 8 Que está saliendo ahora mismo Que la que estamos haciendo actualmente Y poquito más Si queréis Todo lo que os he dicho Todo del LOL Todo de Final Fantasy Meat Boy Lo que sea Todo Todo esto es Interactivo con vosotros Es decir Vosotros podéis contactar conmigo Mediante Twitter O mediante Skype Decidme cualquier cosa Cualquier crítica Cualquier crítica Constructiva Por favor Destructiva No Cualquier cosita Que os quiera Oye Dame unas más tirias De tal personaje Yo me las miro Y yo te las hago Dame una guía básica De este personaje Pues yo si no lo domino Lo compro Lo juego un poquito con él Así para ver como es Y después Te doy Cuatro cosas De como va a ser campeón Cualquier cosa Y si queréis contactar conmigo Simplemente Tenéis aquí mi email Cualquier cosa Cualquier cosa Lo que queráis Lo enviáis a este email Y yo os contestaré sin ningún tipo de problema Así que nada Este es mi canal Espero que no os hayamos ido La presentación Simplemente Bienvenidos a todos Si os gusta lo que os estoy explicando Aquí abajo Tenéis un botón O aquí arriba No sé Por aquí tendréis un botón Para suscribiros Dadle like a este vídeo Para que mucha más gente lo vea La comunidad crezca Y crezca Y crezca Y nos deseamos muchísimos más Y así podamos Conocernos Jugar entre nosotros Reírnos Pasarlo bien El objetivo es pasarlo bien ¿Vale? Así que nada Si os gusta Suscribiros Si no os gusta No puedo hacerle nada Este soy yo Y nada Espero que os haya gustado La presentación Y nos vemos por aquí Ahí está ¡Gracias!